Hola amigos, ¿qué tal? ¿Qué os parece si hoy hacemos el capítulo 29 del tutorial de electrónica básica? Aún queda bastante materia por ver y hoy se lo dedicaríamos no a un componente bueno, en realidad vamos a ver muchos componentes pero no va de un componente y tampoco va de una técnica sino de un instrumento para el laboratorio concretamente el analizador de semiconductores esto hace muchas cosas y lo hace muy bien comprueba un montonazo de semiconductores y parece casi mágico como vais a ver a lo largo de este vídeo cuando abrimos el envoltorio, la caja sacamos estas cuatro cosas el analizador que funciona por sí solo simplemente lo encendemos aquí se inicializa y conectando el semiconductor aquí en esta pantalla pues nos salen los resultados ahora dice no componente detecter no hay ningún componente si queremos utilizar este medidor este analizador visualizando los resultados no en esta pantalla sino en un pc a lo grande además allí se pueden trazar curvas de funcionamiento del semiconductor que pongamos como si fuese un datasheet esto realmente levanta gráficos de funcionamiento entonces utilizaremos este conector, este cable usb que se pone aquí ya lo veremos todo en su momento tenemos también un pendrive viene un pendrive con software aunque el interfaz para conectar esto a nuestro ordenador tendremos que descargarlo lo más seguro de una página que viene aquí en el manual manual que por cierto está hecho con gusto no sigue el patrón típico de muchos manuales hechos aquí con mala gana no, este está muy bien impreso está muy bien y es muy claro es realmente un manual bien hecho eso sí, viene en inglés vamos a trabajar ahora de momento a lo primero con el equipo tal cual está sin conectar usb a un ordenador es suficiente el manejo es sencillo y en esta pantalla aparece información suficiente bueno, la marca es Peak y esto se fabrica aquí pone Made in England Reino Unido United Kingdom es una tierra donde se supone que estas cosas las hacen con calidad lo que da tranquilidad bueno, hay varios tipos de este tipo de analizador de semiconductores tenemos este que es el modelo DCA75 que vale unos 120 euros no hay que asustarse porque es el precio más o menos de un polímetro normal y esto hace muchísimas cosas hay otro modelo que es el DCA55 más básico mide menos cosas no traza curvas como este si las traza en una pantalla de ordenador tú conectas aquí un componente y además de decirte si es un transistor o donde está la base el colector el emisor además te traza curvas de funcionamiento distintas curvas es decir esta herramienta es más completa por eso la prefiero el DCA75 esta casa hace más aparatos aparte de este o del modelo básico por ejemplo este otro que también tengo que es una especie de polímetro pero me interesó porque mide inductancia es decir bobinas y va más allá de lo típico en un polímetro incluso un polímetro de gama alta solamente se queda en los mili enrios este en cambio mide micro enrios por eso quise tenerlo aquí en mi mesa ya hablaremos de él en fin que hay varios tipos de analizador de esta marca PIC la pila va por aquí atrás hay que quitar estos tornillos y en este modelo es de voltio y medio una sola pila de voltio y medio quiero decir ya lo dice el manual el manual lo avisa y yo lo repito no se puede poner corriente tensión voltaje en estas puntas porque nos cargamos el equipo esto no es un polímetro solamente se pueden poner componentes semiconductores es decir un condensador aparte de que no tiene sentido nos puede romper el aparato con su tensión si es que está cargado vale así que eso que quede claro esto es muy sencillo de manejar tiene dos botones nada más y cada botón tiene dos contextos el primero este es para encender sale la palabra PIC inicializa y ahora nos va a decir como no hay ningún componente dice no component detected no se ha detectado ningún componente normal y el otro botón que lo pone aquí OFF apagar unos segundos dos segundos y se apaga vale ahora vamos a ver el otro contexto de esta tecla le damos y on empieza y ahora si yo pusiera un componente aquí que podría tenerlo ya conectado y ya me diría directamente ya el resultado pero bueno si yo con esto ahora un componente aquí y le vuelvo a dar test es decir va a evaluar ese componente le doy y lógicamente me va a volver a decir no component detected vale y el segundo significado de esta tecla OFF es scroll es decir si la información del componente no cabe en una pantalla según le voy dando a scroll la pantalla va subiendo hacia arriba y apareciendo nueva información y no hay más nada en cuanto a manejo no hay más botones como veis es de una simplicidad total vale pues vamos a empezar a medir componentes aquí tengo una selección aunque parezcan que están repetidos no es así el encapsulado es igual en estos cuatro pero esto es un transistor BJT PNP esto es un MOSFET canal N esto es un TRIEK y esto es un TRIEK así que son semiconductores distintos igual que esto es un IGBT transistor de potencia o sea un transistor de compuerta aislada un IGBT esto es un regulador los famosos 78 y luego un número según la tensión aunque aquí no podemos irnos más allá de 9 voltios porque la batería del dispositivo pues tiene sus limitaciones tenemos un Darlington transistor Darlington tenemos PNP y NPN BJT diodos de varias clases incluyendo un Zener aquí un Zener que además nos dice el voltaje de que es esto es una maravilla vamos a empezar con uno sencillo un diodo rectificador de silicio normal y corriente concretamente el 1N4007 vale pues este dispositivo el medidor el analizador hace tres cosas primero identifica el componente que yo no le voy a decir lo que es esto cuando luego ponga uno de estos no le voy a decir si es un transistor o es un tria yo no le digo nada y él lo detecta lo que es luego también me dice los pines cuáles son yo aquí en un diodo sé dónde está el cátodo por la franja esa de color que puede ser blanco o negro según el cuerpo del diodo yo sé que ahí está el cátodo en aquel lado pero aquí ya no está tan claro cuál es por ejemplo emisor base colector pues lo va a deducir o sea primero me dice qué componente es y segundo sus pines y tercero me dice lógicamente si está bien o no bueno pues empezamos la medida me llevo esto un poco para allá y podemos poner el componente ya o encender primero y luego darle al botón test me da igual vamos a hacer la primera manera mira yo cojo una punta azul y me da igual o sea que podemos ponerla el tum tum y ahora la verde bien ahora encendemos inicializa y nos dice es un diodo de unión efectivamente green verde es el ánodo y blue azul es el cátodo a ver efectivamente azul azul es el cátodo o sea que esto funciona bastante bien si yo ahora invierto la posición de las puntas ahora el cátodo será el el verde no el azul ya veis que no necesitamos saber ni que terminales son por supuesto no vale con cambiar el diodo tengo que volver a darle a test si se apaga porque esto se apaga al rato pues lo volvemos a encender testing probando ahora el cátodo es el verde por cierto nos dice VF es la tensión de barrera sabéis que en conducción directa hay que romper una tensión mínima para que el diodo empiece a conducir y en este caso son lo típico del silicio 0,7 voltios bueno un poquito menos 0,67 es una tensión típica de de un diodo de silicio aquí tenemos el scroll suponiendo que haya más información no la hay le damos y no hay más nada no hay más nada bueno pues muy bien este diodo no te va a decir con las palabras este diodo está bien no solamente con haberte dicho esta información de la tensión de barrera ya te está diciendo que funciona no te lo va a decir con esas palabras por ejemplo si yo quito una punta y dejo solo una ahora sí va a decir que aquí no reconoce nada a ver eso es no componente no se ha detectado componente eso querría decir que está roto también si está cortocircuitado internamente equivale a esto yo pongo las dos puntas juntas y test que me dice si hay cortocircuito green and blue es decir verde y azul están cortocircuitados eso sería también una señal de que el diodo está cruzado que está mal vale vamos a por otro diodo en este caso es un diodo Shotsky este lo dejo donde estaba y este es un diodo a ver que se vea aquí la panoplia tengo un diodo Shotsky es el modelo tipo 1N5822 estos diodos se caracterizan por tener una tensión de barrera bastante inferior de unos 0,2 voltios son de conmutación son muy rápidos le pasa lo mismo que al germanio los diodos de germanio tienen una tensión de barrera bastante inferior a 0,7 voltios del silicio bueno pues hacemos lo mismo aquí se ve claramente que el cátodo es este lado bueno vamos a poner el verde aquí y ahora el rojo en vez del azul vamos a tomar el rojo nos dirá rojo que es el cátodo vale y la tensión de ruptura de conducción es menor le damos a test o a on y diodo de unión y nos dice que el rojo es el cátodo correcto y el anodo es el verde y VF abajo en la línea de abajo VF de tan solo 0,19 voltios o sea no llega a 0,2 este componente también está bien porque nos está dando información sobre él si no diría que no hay componente o que está cortocircuitado vamos a probar ahora otro tipo de diodo que este dispositivo también puede medir es un Zener el valor o sea no solamente nos va a decir que esto es un diodo Zener es que además nos va a decir incluso de qué tensión es la desventaja es que este dispositivo debido a la limitación de la pila no puede ir más allá de Zener de unos 9 o 10 voltios y sin embargo hay Zener de 200 voltios o incluso más aquí tenéis los que yo tengo y como podéis ver hay valores desde muy chicos hasta 200 voltios pero bueno también es verdad que la mayoría de los Zener que se utilizan están por debajo de 10 voltios así que en la mayoría de las ocasiones esto nos va a servir misma mecánica de siempre una pinza a donde pillemos da igual y la otra al otro terminal vale ahora encendemos y esto nos va a decir el Zener es de 5.6 nos dice efectivamente Zener diode el rojo es el ánodo y el verde el cátodo y nos dice tensión de referencia 5,57 cuando el Zener es según tengo yo puesto aquí en el papel es de 5 V6 5,6 es decir pues estupendo esto nos va a decir el valor del Zener repito solo hasta unos 10 voltios más allá esto no puede medir por la limitación de la pila otro tipo de diodo que también podemos medir es un LED normal del color que sea este es blanco de alta intensidad de dos patillas una cosa buena que tiene esto es que cuando este dispositivo mide un LED este luce durante el momento del test de manera que podemos ver qué color tiene solamente durante el instante que hace la prueba aquí también nos dice los terminales que son manovica todo y su tensión de activación a ver le damos aquí test veis como luce durante un momento mientras hace la prueba el test y ahora nos dice a ver que lo vea yo LED el rojo es el ánodo y azul el cátodo la tensión de de ruptura es decir de hacer de que funciona de la tensión de umbral es 2,7 voltios bueno voltios sí 2,7 voltios a 5 miliamperios a ver si hay más información no no hay más información bueno pues esto lo hace con cualquier tipo de led ya sea blanco o de color otro led que podemos también comprobar son los led de dos colores que a su vez los hay de tres terminales o de dos yo tengo el de tres el de dos no pero de todos los vamos a ver en el manual que tenemos aquí la explicación vamos a verla ya a ver el de tres el led de dos colores que tiene dos pines repito yo no lo tengo aquí veis como está montado internamente dos diodos en antiparalelo y se pone la tensión aquí y aquí según la polaridad conducirá uno o el otro con dos terminales podemos hacer funcionar los dos leds este otro montaje que es el que yo tengo de tres patillas porque pone uno central este es anodo común y esto es cátodo común y luego cada diodo tiene su propio terminal en total pues tres terminales si se pone tensión aquí y aquí se enciende este y si se pone aquí y aquí se enciende el otro vamos a probarlo aquí si que hay que poner los tres las tres puntas fijaos que cómodo no tener que saber ni de anodo ni de cátodo esto hace internamente combinaciones de pruebas muy rápidas y cuando encuentra algo coherente lo muestra si no pues dice que el componente no se reconoce o está roto le damos testing este también se enciende ahora lo veremos bueno nos dice led bicolor tres tres terminales dice que tiene el cátodo común el cátodo común le damos a scroll dice que el rojo es el cátodo que es común a ver pues si es el central es el central el central sí el ánodo es el azul la tensión la tensión de umbral es de 1,8 voltios es típico de un led y el led 2 dice que es el rojo el rojo y el verde o sea el rojo siempre es el cátodo en este caso y la tensión directa para que funcione son también 1,9 voltios es decir pues bastante y bueno ya la vuelta a empezar esto es un scroll que no tiene fin da vueltas y le damos muchas veces pues otra vez empieza vale vamos a ver otra vez como este también luce todos los leds lucen cuando se prueban y además con los dos colores porque este es rojo y verde según el led que activemos rojo y verde vamos ahora ya con semiconductores de tres terminales como es este transistor de tipo NPN es un BJT bipolar y es un TIP 31C es decir un transistor de lo más común que ya hemos usado en alguna ocasión nosotros bueno lo conectamos como habitual altuntum vamos poniendo puntas y encendemos si está apagado o le damos otra vez si es que está encendido para que inicie el test y nos dice NPN es un tipo NPN de silicio y bipolar acierta o sea nos dice que es un MOSFET o un TRIAC o un IGBT acierta en cuanto a los terminales rojo red rojo el emisor verde la base y azul el colector si vamos al datasheet y comparamos los colores con lo que nos está diciendo veremos que efectivamente así es en el renglón en la línea última pone HFE es decir la ganancia en corriente es de 63 pone si le damos al scroll y dice que eso es a una intensidad de colector de 5 miliamperios la tensión base de emisor para empezar a conducir es de casi 0,7 voltios típico en el silicio y eso también a una intensidad de base de 5 miliamperios y vamos así hasta el final donde hay un parámetro interesante que es IZLEAC IZLEAC es decir son las fugas entre colector y emisor intensidad de colector quiero decir que debe de ser de 0 miliamperios no debe de conducir si no se aplica tensión a la base y si lo hace puede ser defectuoso tiene que ser 0 o muy cercano a 0 si le damos otra vez empieza otra vez desde la primera línea esto no termina esto puedes ir dándole y si te pasas pues empiezas otra vez desde el principio ahí está vamos a medir rápidamente este transistor que es complementario del anterior este es un TIP32 ya sabéis que los pares son PNP y los impares NPN en la serie TIP bueno pues nada vamos a conectarlo rápidamente y vamos simplemente a comprobar que el analizador detecta que es un PNP todo lo demás es igual es un BJT y es de silicio empezamos el test en efecto PNP silicon perfecto ahora vamos con un transistor tipo Darlington que es NPN también y además un TIP122 seguimos con la serie TIP pero bueno es un Darlington con todas las de la ley vamos a ver vamos a ver que dice esto efectivamente dice un NPN Darlington de tipo BJT un bipolar y la disposición de los tres terminales ganancia 49 y a la derecha observar el esquema que nos muestra la típica disposición de un Darlington con dos transistores y abajo la resistencia de Shun y también a la derecha el diodo volante entre emisor y colector es decir todo esto lo detecta internamente si le vamos dando a scroll pues vamos viendo más información la tensión base de emisor en este caso es casi un voltio ligeramente superior a la de un transistor normal a esa intensidad y finalmente la intensidad de fuga de colector que debe ser también o cero o cercana a cero este transistor está perfectamente más componentes el MOSFET los hay de canal N como este y de canal P de más o de menos potencia y muchos más parámetros este es un IRF 14.05 que me suena de haberlo usado en alguna ocasión en el canal vamos a hacerle el test muy bien lo detecta perfectamente pone en la segunda línea modem MOSFET y en la primera que es canal N en la tercera línea pone el esquema del patillaje pone en rojo drain es el equivalente al colector green es source equivalente al emisor y el blue el equivalente a la base es la puerta esto es un dispositivo de conmutación a la derecha el esquema vamos dándole al scroll y vemos un parámetro importante es VGS es decir la tensión entre puerta y soul necesaria para activar lo que son en este caso 3,36 voltios parece 3,36 con esa intensidad después la tensión VGS la misma pero ahora para apagarlo es ligeramente inferior 2,63 si igualamos o superamos esa tensión el MOSFET ahora se apagará es decir dejará de conducir parámetro muy importante es RDS ON es decir la resistencia interna cuando conduce es muy baja fijaos que pone no uno pone menor de uno de 1.0 ohmios no tiene tanta precisión como para decir a lo mejor 0,22 ohmios bueno es bastante preciso si necesitáramos más precisión pues siempre podemos ir al datasheet a la hoja de especificaciones esta es la explicación de por qué este MOSFET se calentaba tan poco porque su resistencia interna es muy baja por eso genera menos calor que alguno que puede tener los Scythe MOSFET con resistencias internas más de 100 ohmios y bastante más más parámetros con diodo volante es decir el diodo que vemos ahí a la derecha lo protege de inductancia de los golpes de tensión seguimos analizando semiconductores que son totalmente distintos entre sí esta vez le toca al IGBT es un transistor de compuerta aislada y se utiliza para aplicaciones de potencia por ejemplo en las cocinas de inducción los hay de canal N como es este y de canal P y es un tipo G80 N60 eso es es canal N y pone modo IGBT no modo MOSFET IGBT abajo pone las conexiones los terminales ya no hay drain y source sino colector y emisor como en un transistor pero sigue la G como gate como puerta y no una base vale le vamos dando al scroll para ver más cosas más datos y nos sale la tensión de emisor a puerta para encenderlo ON que es de 5,21 voltios a esas intensidades que pone a continuación luego tenemos la tensión de emisor a puerta para apagarlo OFF que es ligeramente inferior 4,3 voltios a esas intensidades y también nos pone al final nos dice que tiene un diodo aquí entre colector y emisor siempre nos pone el esquema seguimos analizando semiconductores esta vez tenemos trictores uno aquí y triax tenemos dos ahora veremos por qué dos triax con este equipo tenemos una limitación no podemos medir cualquier triax o director solamente los que son de pequeña potencia para irnos a componentes de potencia tenemos que usar otro analizador que es un modelo SCR100 también valen más de 100 euros no digo yo que no sea útil pero a mí la verdad no me va a hacer mucha falta de vez en cuando algún director grande pues lo mido como sea este si me interesa porque mide de todo bueno vamos a medir vamos a analizar un director de pequeña potencia como es el BT151 si lo reconoce es porque es de potencia suficientemente reducida si no pues nos dará algún error o alguna inconsistencia encendemos a ver lo que nos dicen correcto nos dice con todas las letras TIRISTOR SCR nos dice también rojo es la puerta verde el ánodo y azul el cátodo la intensidad de puerta para provocar el disparo es de 1,96 miliamperios aquí a la derecha pone el esquema el símbolo del TIRISTOR otro parámetro es la intensidad de enganche que es la necesaria para que el TIRISTOR empiece a conducir 9,52 miliamperios un poco más pequeña es la intensidad de mantenimiento 9,34 miliamperios que es la intensidad mínima para que no se extinga para que no se pare el TIRISTOR la tensión de mantenimiento y HALL esta es la tensión V AK anodocatodo para que se mantenga encendido son 0,74 voltios por debajo de ese valor independientemente de la intensidad se extingue se para el TIRISTOR y otro parámetro como los transistores bipolares es la intensidad de fuga y LEAK que debe ser 0 miliamperios o un valor prácticamente cero como ocurre aquí correcto este TIRISTOR está bien y nada otra vez de vuelta arriba con la misma información vamos a ver ahora un ejemplo de TRIAK demasiado potente demasiado para este analizador es un TIC 226M que está como digo fuera de rango de este medidor aquí donde lo ves este este TRIAK es capaz de manejar creo que 25 amperios es muy potente y claro la puerta también necesitará una intensidad apreciable para dispararlo le damos al TEST y esto ya lo he probado antes lamentablemente me dice que no componen DETECTED o sea que no no es que esté mal es porque no es capaz de detectarlo vamos a probar ahora un TRIAK no un TRIAK que el TRIAK ya lo probamos antes era este de aquí vamos a probar ahora un TRIAK pero de menor potencia un BT 139 este de aquí este pin aquí hay que llevar cuidado si no se enredan los cables con el uso vale está bien conectado le damos si que lo pone si que lo pone lo veis no pone TRIAK lo detesta el esquema de cables ahora ya no ya no doy ya sabéis que hay MT1 y MT2 y la puerta es el azul vamos dándole al scroll ah pues no no hay más información es decir pues bueno que más quiere nos está diciendo que funciona que funciona que está bien y otro componente que también puede medir y no me lo esperaba son los reguladores de voltaje los famosos 78 y luego un número que es la tensión o 79 si son negativos es capaz de analizar ambos aquí nuevamente tenemos una limitación que pena lógicamente por la batería que lleva la pila que lleva es una pila de un voltio y medio pues claro no podrá tratar con reguladores que los hay de 18 voltios de 24 y así hasta creo que 30 y 30 voltios o algo así o 27 voltios esto solamente puede lidiar con reguladores de hasta 8 voltios por lo tanto 5 6 no sé si estará el de 7 y medio y 8 y no más pero bueno también son muy comunes vamos a probarlo vamos a probar el regulador este es un 78 05 repito también funciona con los negativos con los 79 le damos uno reconoce voltage regulator el rojo es la tierra el común el verde es la la salida y el azul la entrada le damos al scroll debería darnos alguna información si la tensión de salida son 5,057 voltios si fuese un 79 05 este 5 voltios sería con un signo menos que también funciona no lo vamos a probar por no repetir pero funciona también con los negativos con esa intensidad y con esa diferencia de tensión entre la entrada y la salida ya sabéis que hay una diferencia entre entrada y salida que puede llegar a los 2 voltios incluso y ya no hay más información empieza otra vez desde el principio bueno aparte de estos componentes hay 3 más que este analizador es capaz de ver y os dije que os los enumeraría porque no quiero pasarlos por alto aunque no los hayamos comprobado aquí lo tenéis transistores FED no MOSFET sino FED transistores de efecto de campo también vimos el diodo doble con 3 pines que yo tengo pero también existe este de 2 pines es otro componente y el tercer componente es lo que aquí llama red de diodos esto red de diodos tiene esta apariencia ssmd pues esto también lo comprueba vale hemos hecho una buena colección de medidas ahora vamos a hacer algunas medidas más pero conectando el analizador al pc con el cable que viene incluido un cable usb se conecta aquí como un móvil se conecta y esta otra punta se pone al pc pero no voy a hacer las medidas sobre todos los semiconductores otra vez solamente voy a probar dos para que no se ha pensado el zener de 5 v6 y un transistor bipolar npm vale pero para que esto funcione conectándolo al ordenador tendremos que tener una pequeña aplicación que lógicamente de momento no tenemos vamos a ver de donde la sacamos para instalar esa pequeña aplicación echaremos mano del manual aquí por lo menos en esta versión en la página 29 instalación de software para el pc aquí habla de windows xp en esta página siguiente del windows vista y el 7 y el 8 y uno se piensa que esto es un dinosaurio pero no está actualizado porque aquí también habla del 10 y lo importante es este enlace que yo remarco aquí va en negrita este enlace es el que yo utilicé entra uno y descarga la aplicación según el sistema operativo que tengas por supuesto esto está totalmente desfriado yo de todos modos le pasé el antivirus y por supuesto está bien bueno una vez que se siguen las sencillas instrucciones para cargar el programa terminaremos en nuestro escritorio con un icono tal como este este es el icono al que me refiero el de la aplicación para conectar el analizador pues eso le damos doble clic y entramos a la aplicación no hay componente no se detecta componente bueno ahora mismo no me vais a ver pero ya sabéis como es el cuento estoy poniendo el zener de 5v6 en las puntas de prueba y ahora le puedo dar test tanto al propio analizador como aquí en la aplicación test aquí la barra de progreso identificando y rápidamente saldrá el componente efectivamente esta es la tensión de zener y como veis toda la información que antes teníamos que hacer scroll ahora sale de una en la pantalla además tenemos aquí una cosa que no teníamos en el visor del analizador que es la representación gráfica del comportamiento de algunas funciones como es esta pestaña esta primera es lo general y esta segunda es el gráfico aquí tenemos intensidad que recorre el diodo y la tensión directa start y empieza a trazar la curva ¿vale? muy bien ahora salimos o mejor dicho vamos a borrar la gráfica para que no se mezcle ¿veis? borramos dice que los trazos bloqueados son no bloqueados no digamos fijados que permanecerán nosotros no tenemos nada lo borramos todo ¿vale? incluso prefiero salirme porque ahora vamos a probar un transistor prefiero salirme porque si no se pueden mezclar algunas cosas y aunque nuevamente no me veis estoy cambiando el zener por el transistor tip 31c en la puntada de prueba del analizador ya lo tengo casi conectado entramos otra vez a la aplicación y le damos test y ahora nos saldrá no el zener sino el transistor eso es con todas las características de una en la pantalla aquí tenemos un scroll para ver más cosas estas son las condiciones en que se realizan estas mediciones y fijaos que aparte de la identidad que digo que es toda esta información tenemos ahora más pestañas que antes porque un transistor es más complejo y tiene 1, 2, 3, 4 y 5 gráficas o curvas en cambio el diodo solo tenía 1 vamos a entrar a esta primera aquí tenemos la intensidad del colector en miliamperios y la tensión colector emisor estos valores y si le damos start comenzará a dibujar tarda un cierto tiempo porque tiene que hacer muchas muchas medidas para ir trazando las curvas está haciendo muchas operaciones por eso tarda un tiempo y esto son distintas curvas para una intensidad de base de 132 microamperios tenemos estos valores esta gráfica sin embargo con una intensidad de base de 66 microamperios pues tenemos esta otra aquí podemos nosotros entrar pone trazos y pone 5 que por eso salen 5 si nosotros ponemos 20 pues va a ponerlo mucho más denso va a tardar también bastante más el autoset es para poner los valores digamos estándar y aquí también podemos nosotros por ejemplo intensidad de base que viene aquí desde 33 hasta 165 microamperios 33 165 nosotros podemos variar el rango de estos trazos tenemos bastante margen de maniobra otra tabla digamos es la ganancia la ganancia tenemos store aquí tenemos la ganancia y aquí la intensidad del colector en miliamperios y cada curva tendrá un parámetro VCE que en este caso son 2 voltios ahora lo escribe aquí al final ahora hará otro cálculo para otra curva que va muy pegada muy pegada pero como vemos la tensión colector-emisor no no influye mucho en este parámetro es prácticamente el mismo veis que están las tres gráficas que ha tratado ya están pegadas ahora va por la cuarta en fin pues esto está bastante bien no os olvidéis de graph delete todos los trazos o todos los trazos en todos los gráficos para que se limpie y podamos seguir haciendo más gráficas como veis y esto se puede supongo yo se puede grabar si lo hacéis para pues tratarlo en un en un libro o sea en una publicación de texto compartirlo correo una imagen como otra cualquiera bueno pues nos salimos y termino el vídeo dando una recomendación donde comprar este equipo si alguien está interesado en la descripción de este mismo vídeo os pongo un enlace no a una tienda sino a una colección de ellas porque no recomiendo ninguna en concreto esto no es una promoción no es un teletienda esto lo compré de mi bolsillo y por lo tanto pues no tengo ningún interés en ninguna tienda en concreto eso sí son todas de ebay que es donde lo compré y ahí tendréis veréis en esa lista que os sale distintos precios distintos plazos de entrega la como se llama estos los gastos de envío hay diferencias pero el precio lo normal es que esté por encima de sumándolo todo de 140 euros si es que este equipo no creo que puedas encontrarlo más barato eso sí recordad que aparte de este que es el DCA75 que tiene todas las prestaciones que habéis visto existe uno más económico que es el DCA55 que no escribe no hace gráficos quizás mida menos cosas vale la mitad unos 70 euros más o menos tenéis esa opción también en fin pues sea como sea si decidís adquirir este equipo que os brinde un gran servicio y nos vemos ¡Gracias!